vm radio presenta hola qué tal amigos bienvenidos a cnews mi nombre es brenda quevedo y como cada semana es un placer estar aquí con todos ustedes brindándoles la mejor información esta semana en what's movie on classic tenemos a emiliano antosiewicz y a diana calvillo con cora line continuamos con julio guzmán en eclipse las noticias musicales de la semana yardita con cierrita las novedades en el fútbol americano gamma links en las recomendaciones random de la semana y cerramos la edición del día de hoy con miguel hernández en mitos animalísticos que nos va a platicar de los patos así que sin más vamos a comenzar con las noticias más relevantes que a ti te interesan una niña encuentra una puerta secreta en su casa nueva y entra a una realidad alterna un poco turbia que la refleja de la historia del mundo de muchas formas. Así que vamos con Rumi y con Diana para escuchar de Coraline. Hola amigos de What's Movie On, yo soy Rumi. Y yo soy Diana. Y esta semana vamos a hablar de... Coraline. Coraline, dirigida por Henry Selly, que en el 2009 y basada en la novela de Neil Gaiman, es una obra maestra del stop motion que mezcla la fantasía oscura con una historia profundamente emotiva. Nos cuenta la historia de Coraline, una niña que encuentra una puerta secreta en su nueva casa que la lleva a un mundo alterno aparentemente perfecto. ¡Exacto! Ese otro mundo de un inicio parece fascinante, con unas versiones ideales de sus padres. Pero Coraline pronto se da cuenta que la otra madre, interpretada de una manera escalofriante, tiene otro tipo de intenciones. El estilo visual es increíble, con una animación artesanal que resalta cada detalle tétrico. El uso de colores para diferenciar entre el mundo real y el mundo alternativo también es muy efectivo, aportando una atmósfera surrealista y un tanto perturbadora. ¡Exacto! Y más allá de lo visual, Coraline toca temas demasiado importantes, como lo es el deseo de escapar de tu propia realidad y de valorar lo que tienes. De igual manera, Coraline aprende demasiado lo que es el valor de la familia, incluyendo las imperfecciones que éstas puedan llegar a tener. Una historia para niños, sí, pero con un trasfondo oscuro y maduro que también la hace cautivante para los adultos. Coraline es una joya de animación atemporal. Y eso fue todo por el capítulo de esta semana. A esta película le damos... Cinco estrellas de cinco. No olviden verla y si ya la vieron, déjenos en los comentarios qué les pareció. Volvemos contigo, Bren. Esta semana en Eclipse con Julio, la cobertura del concierto de The Hype. Además, el nuevo sencillo de Father John Misty. Y para cerrar, la recomendación de la semana. Así que vamos a ver qué nos trae. ¿Qué rock, banda? Yo soy Julio y esto es Eclipse. The Hype regresa a México para su show más grande hasta ahora, frente a más de 18 mil personas. Y nos lanzamos al concierto, así que vamos con Manano para ver qué tal estuvo. Así es, Julio. Ya estamos aquí dentro del Palacio de los Deportes. Ya estamos en general. En cuanto Hype empiece, ahí vamos a estar en el primer Mosh Pit. Entonces, acompáñenle. La banda encargada de abrir el show fue The Damn, banda de punk inglesa de los 70s, que se presentó por primera vez en México, demostrando que nunca es tarde para seguir rockeando. La espera por fin terminó. La banda subió al escenario y arrancó con Vagus Operando. Canción tras canción, los Hypes nos recordaban por qué son la champaña de las bandas. Y al ser un show especial, tocaron varias canciones para aquellos fans de Hueso Colorado. No es mentira que durante todo el show hubo un poco de resistencia de parte de algunas personas, pero con la energía de la banda y el carisma de Peele, su líder y vocalista, todo el recinto terminó saltando y cantando. Cuéntanos, Cuyo, ¿qué calificación le das al concierto? 10 de 10, la verdad. No, buenísimo, 10 de 10. Cuéntanos, Kike, ¿qué calificación le das al nuevo álbum? La verdad no lo escuché tanto, pero de las que escuché, 8 de 10. 9 de 10 porque se mantienen con la esencia y está muy chingado. ¿Qué rola recomendarías de The Hypes? Clásico de clásicos, Tick, Tick, Boom. El Mosh Pit, debería morir, debería continuar. Eres Team Desconecte, Team Suavecito. Team Desconecte, debería continuar y por favor, si hay mosh, déjenos pasar. 10 de 10 es lo mejor que hay en los conciertos. Que siga, por favor, no lo dejen morir, nuevas generaciones. Si ven un Mosh Pit, métanse. Pues así estuvo el show, explosivo, veloz e irrepetible, característico de Los Jaivas. Father John Misty nos presenta su nuevo sencillo, She Cleans Up. El tema presenta una evolución en el sonido del artista, con una voz distorsionada, acompañada de un ritmo hipnótico. Este tema es el tercer sencillo de su próximo álbum, que se estrenará el 22 de noviembre. Y para la recomendación de la semana tenemos The White and Black Album, de The Hives. El cuarto álbum de la banda de rock sueca, nos presenta un sonido frenético y lleno de energía. A lo largo del disco, se puede apreciar el característico garage rock de los hives, pero un poco más evolucionado. Pues a pesar de ser el cuarto álbum, este sigue con el sonido característico de los hives. Así que si no los conoces, este es un excelente álbum para comenzar, si no es por el primero. Entonces, vénselo. Y esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. En Yardita con Sierrita veremos las listas actualizadas de la semana 6 de la NFL y además la lista de lesionados actualizada. Así que vamos a ver qué nos trae. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Yardita con Sierrita. Yo soy Sierra y vamos a ver los scores de la NFL y la lista de lesionados actualizada de la semana 6. El partido de los Osos de Chicago contra los Jaguares nos sorprendió a todos dejándonos un marcador de 35 a 16, favor los Osos de Chicago, sorprendentemente. Los Titans quedaron por debajo de los Colts con un marcador de 20 a 17, favor Indianapolis. Los que van un poco en declive son los Santos de New Orleans, ya que se enfrentaron contra Tampa Bay y estos dejaron un marcador de 51 a 27, favor Tampa Bay. Y es que los Santos no se logran recuperar tanto desde ese partido contra los Dallas Cowboys donde se vieron triunfadores. ¿Ustedes qué opinan? Y los Bills se salvaron por un pelo de rana calva, más bien por las habilidades de su grandioso coreback con un marcador de 23 a 20, favor los Bills contra los Jets. Los Leones de Detroit siguen con paso firme en esta temporada, ya que dejaron con un marcador de 47 a 9 a los vaqueros de Dallas. Y es que este equipo se mantiene firme a seguir los pasos de los Kansas Chiefs para ser los próximos postulantes para el Super Bowl. Y a continuación, esta es la lista de lesionados de la NFL de la semana 6. Del equipo de Green Bay tenemos a Marshawn Lloyd, que tuvo una lesión en su tobillo y su regreso es previsto para la semana número 7. De los Colts de Indianapolis tenemos a Anthony Richardson con una lesión de cadera y aún sigue también en la lista de lesionados sin fecha prevista para su regreso. De los Kansas Chiefs, apenas esta semana número 7 que está por venir, tenemos el previsto retorno de Isaiah Pacheco después de su lesión en la pierna. De los Rams tenemos a Pucanacua, que su retorno será igualmente la semana número 7. Y para finalizar, de los Miami Dolphins tenemos a Grant DuBose, que tuvo una lesión de hombro y su retorno es previsto para la semana número 8. Y eso es todo por la cápsula del día de hoy, espero que te hayan gustado los scores y que la lista de lesionados haya sido de tu agrado también, pues esta se anda actualizando cada semana. Te veo en la siguiente cápsula, ¡nos vemos! Las chicas gamma nos recomiendan esta semana una serie de platillos mexicanos, la yoga para calmar las tensiones y además una película un poco vieja, pero de suspenso para estas épocas halloweenescas. Así que vamos con Maffet y con Gaby a ver qué nos traen esta semana. Hola amigos, yo soy Gaby Alonso, yo soy Maffet Flores y esto es Gamaliense. Estas son las recomendaciones de la semana. Quédense a verlas. Como primera recomendación te traigo barbacoa. Es un plato popular en México, especialmente en los estados como Hidalgo, Querétaro y Estado de México. Se acompaña con consomé hecho con caldo a la cocción y suele servirse con tortillas, cebolla, cilantro y salsa. La barbacoa es muy popular en celebraciones y se disfruta especialmente en fines de semana y días festivos. La torta de tamal o guajolota es un platillo chilango y emblemático de la Ciudad de México. Este combina un tamal dentro de un bolillo. Es buenísimo como desayuno y también dicen que es muy bueno para colar la resaca, ya que los carbohidratos del pan y del tamal te ayudan a levantarte. Y en serio te recomiendo Accidente. Esta es una famosa novela que salió en el año 2024 donde nos cuenta una tragedia que pasó en una fiesta familiar. Este trágico accidente cambió la vida de las familias desencadenando una terrible espiral de culpa, resentimiento y violencia. Laberinto del Fauno, dirigida por Guillermo del Toro en 2006, es una película que mezcla fantasía y realismo mágico en el contexto de la España post-guerra civil en 1944. Es reconocida por su impresionante cinematografía y efectos especiales. La película ganó tres premios Oscar y se ha convertido en un hito del cine, con criaturas como el fauno que han dejado una huella en la cultura popular. En canciones te recomiendo, Some Like You de Adele. Esta es una balada romántica que hace parte de su álbum 21. Salió en el 2011 y nos habla sobre una ruptura amorosa. La emotiva interpretación de Adele y su poderosa voz hicieron que esta canción fuera un éxito mundial. Fue escrita por Adele y Dan Gwilch y ganó numerosos premios consolidando a Adele como una de las grandes voces del pop. Hijo de la Luna, lanzada en 1988 por el grupo español Meccano, es una de sus canciones más icónicas y cuenta la narrativa de una mujer gitana que hace un pacto con la luna. Esta canción ha sido versionada por diversos artistas a lo largo de los años y se ha consolidado como un clásico del pop en español, fusionando estilos y mitología que han cautivado a varias generaciones. Y de random te recomiendo hacer yoga. Puedes ir al parque más cercano de tu casa y no necesitas tantos utensilios. Esto te ayudará con la relajación, la respiración y la meditación. Para los amantes de la lectura, hoy traigo Matar un reino, que es una novela reinventada por Alexandra Cristo. Trata el tema de la sirenita, pero enfocándola en amor, venganza y sacrificio. La narrativa sigue a dos protagonistas de mundos opuestos que se ven obligados a colaborar en un conflicto que amenaza sus vidas y reinos, destacando la tensión entre el deber y los deseos personales. Este libro ha ganado muchísima popularidad entre los jóvenes lectores, gracias a su mezcla entre romance y aventura. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Sigue viéndose News para que no te pierdas de nada. Esto fue Gama Lince. En esta nueva edición de Mitos Animalísticos, vamos a conocer los cuatro datos curiosos que no conocías de los patos. Así que, vamos con Miguel a ver qué nos trae esta semana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Hernández y en esta nueva edición de Mitos Animalísticos, nos dedicaremos a explorar los cuatro datos más interesantes de los patos que tal vez no conocías. Sin más dilación, ¡comencemos con la cápsula! Los patos son aves acuáticas que pertenecen a la familia de los Anatidae. Estos animales son migratorios y se caracterizan por vivir cerca de agua dulce o salada en ecosistemas como lagunas, ríos, humedales y pantanos. Ellos también se caracterizan por volar y recorrer grandes distancias. Ellos poseen un cuerpo compacto y un cuello corto que tienen la capacidad de girar hacia atrás, esto con la finalidad de que puedan limpiarse sus propias plumas. Su pico suele ser ancho, corto y aplanado, aunque claro, hay otras especies que presentan un pico con forma de cuña. Esto les es más útil para cazar a sus presas. Sus patas contienen membranas de piel entre los dedos, lo que les permite nadar a grandes velocidades. También poseen unas garras, lo que propicia un mejor agarre en las superficies. Ahora que hemos abordado su fisonomía, vayamos con las características más interesantes de los patos. Número 1. Comunicación compleja. En su amplio nivel de comunicación se encuentran principalmente las vocalizaciones, el movimiento corporal y las señales visuales. Aunque claro, esto puede depender conforme a la especie. Por ejemplo, un pato puede emitir una rápida sucesión de quacks a sus compañeros en caso de que se encuentren ante un inminente peligro del entorno o en caso de que ande rondando un depredador. En cambio, si es un grasnido más suave y melódico, esto puede simbolizar una señal de cortejo. Número 2. Resistencia en forma de V. Este mecanismo aerodinámico permite conservar a los patos su energía y su resistencia. Este corta el aire, formando una especie de vórtice en cada uno de los extremos de sus alas. Cuando el pato líder se sienta cansado, el que se encuentra justo a su lado podrá tomar su lugar. Esto es como si fuera una especie de sistema rotatorio, el cual evita que los miembros de la formación se cansen durante su vuelo. Número 3. Habilidades de buceo. Para hacerlo, los patos suelen sellar sus propias fosas nasales. Asimismo, su cuerpo fue diseñado para soportar las altas presiones cuando están debajo del agua. Sus patas palmeadas también les facilita el trabajo de moverse de una forma más ágil. Número 4. Plumaje impermeable. En primer lugar, las plumas de los patos se encuentran de una forma compacta, como si de una barrera impenetrable se tratase. Por otra parte, los patos tienen una glándula llamada uropigial, la cual está ubicada en la base de su cola. Dicha glándula genera un aceite que provoca no solo una buena conservación del plumaje, sino que funciona como protección contra el agua. Suelen untarse este aceite con el pico. Es vital para su supervivencia, ya que propicia que la temperatura corporal del pato no baje debido a la humedad y también brinda una mejor flotabilidad. Pero dinos, ¿tú qué opinas? ¿Ya conocías estos datos? Te invito a que nos escribas tus opiniones sobre los habilidosos patos en la caja de comentarios y a que nos sigas en las redes sociales de VMRadio. Gracias por ver este video. Yo soy Miguel Hernández y nos veremos en la próxima edición de Mitos Animalísticos. Muchas gracias por sintonizarnos en esta nueva edición de Send News. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como arroba VMRadioMéxico. En TikTok nos pueden encontrar como arroba VMRadioMéxico. Y en X nos pueden encontrar como arroba VMRadio-México. No olviden conectarse en la siguiente edición y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!